Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia Quedan dos horas, dos horas aproximadamente Para que empiece la conferencia de Microsoft Ya sabéis, una hora y media para que conectemos en directo Para hablar de que es lo que va a traernos Microsoft Y sobre todo lo que nos va a presentar la Project Scorpio Pues atentos porque Geoff Kegley ha filtrado el precio de Project Scorpio Que atentos, para aquel que no lo sepa Geoff Kegley es el que hará de maestro de ceremonias De las emisiones de YouTube del E3 en este año 2017 Y asegura que salvo sorpresa de última hora El precio de Project Scorpio es de 499 dólares Desde luego el precio va a ser un aspecto clave para la consola Pero no solo eso, no solo os traigo esto Sino que también una imagen promocional que se ha filtrado De la página de Best Buy ha revelado el nombre comercial que tendría Project Scorpio Y es como la hemos nombrado muchos, ¿no? Xbox Scorpio O sea que no se habría encalfado mucho el nombre Y al final Scorpio le ha gustado mucho a la gente Y se quedaría como nombre final de la consola, ¿no? Por lo menos este nombre Así lo ha dicho Geoff Kegley Que dice en una encuesta Ha mencionado el propio maestro de ceremonias del E3 de YouTube Ha hecho una encuesta y ha dicho que uno de los nombres definitivos Se encuentra en el listado que ha puesto Y ha puesto Xbox Scorpio, Xbox 2, Xbox 10 y Xbox One X Descartando Xbox One X y Xbox Two Xbox Scorpio está entre los nombres que se ha filtrado en la cadena Best Buy Por lo tanto, podríamos decir en un tanto bastante elevado A horas de que empiece la conferencia De que Project Scorpio pasaría a llamarse Xbox Scorpio Y que el precio de Xbox Scorpio sería de 499 dólares Según la última información del propio Geoff Kegley Que recuerdo es el que hace de maestro de ceremonias en las emisiones de YouTube Desde el E3 2017 Y que asegura que salvo sorpresa El precio va a ser de 500 dólares O sea, de 499 dólares ¿Para qué 500 dólares? Y a nosotros sería 500 euros Así que esta es la información de última hora Muchísimas gracias a todos por estar ahí Empezamos nada en breve Dentro de una horita y media aproximadamente Estamos en directo Así que espero que estéis todos para apoyarnos Hasta la próxima Chao No, 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 no No, no, no No, no